Hola amiga, hola amigo, yo soy Lopoldo Mendirio López y quiero saludarte y quiero además desearte que esta cuarentena lo pases lo mejor posible estando en casa, acuérdate que hay un virus ahí muy hijo de la mañana y hay que cuidarnos, pero hay que aprovechar el tiempo, si vamos a estar encerrados en la casa, lo mejor que podemos hacer es leer, leer, yo te quería decir que México es, en una de las últimas encuestas de la UNESCO a nivel mundial, el penúltimo lugar en índice de lectura en el planeta tierra, como va a haber una cuarta transformación, o una quinta, o una novena, si no hemos hecho la primera, la primera es que dejemos de ser un país de burros, tenemos que ser los mejores, o sea, ya no te quiero que nos comparemos con Japón, porque no, o con Alemania, porque no, pero si aquí la gente no lee, o sea, por medio la gente lee 3.5 libros, la última creo que es de 4.5 libros al año, sabes que nos gana Colombia, nos gana Argentina, nos gana Brasil, tenemos que ser los mejores, hay que leer, pero que leer, yo te quiero decir ahorita, obviamente, como hago un anuncio de que uno vaya a comprar un libro, si es que acaso no tienes este secreto vaticano de tu servidor, mira, lo puedes pedir aquí, mira, en tu celular, y te llega a tu celular, el digital, libro digital, que realmente sale bastante más barato que el libro físico, el libro físico está padrísimo, no es por este que está aquí atrás, es el Papa Francisco, no creas que es mi sombra, bueno pues, un gran Papa, él igual que todos sus últimos, los últimos seis Papas han sido víctimas de una, un grupo que está dentro del Vaticano, que les tira a los Papas, a este hombre le dicen que él es un Papa falso, que es el, olvídate, es una campaña que le han hecho a los Papas que no obedecen a los Estados Unidos desde los tiempos de Juan XXIII, o sea, los gringos querían que Juan XXIII fuera un gato de Washington, y querían que, que Pablo VI, Pablo VI, fuera un gato de Washington, cuando ellos no obedecieron, o hicieron algún coqueteo con la, con los rusos, pues empezaron a decir que eran, que eran mazones, y que eran antipapas, y de hecho hasta inventaron que Juan XXIII no era el que había ganado en el cónclave, y que había ganado otro, que se debía llamar de Gregorio XVII, y desde entonces existe esta teoría que hay muchos católicos, o sea, si tú eres católico vas a tener más de un conocido que dice que los últimos Papas son espurios, y que de hecho se llama la sede vacante, es la forma que dicen, lo que quiere decir es que como no, cada vez que un Papa no obedece lo que diga ahorita Washington, pues le ponen coscorrón, a este hombre pues le ha ido como en feria, porque se opone a lo del calentamiento global, porque se opone a los petroleros, es obvio hermano, es una guerra de poder, y aquí es donde viene lo de la aparición de la Virgen de Fátima, la aparición de la Virgen de Fátima, es decir, es la Virgen siempre la amaremos, sobre todo la de Guadalupe, esa es mexicana, pero la de Fátima es algo que hay que cuestionar, desde 1917 se apareció diciendo que había, se le apareció a tres niños con profecías increíbles sobre el Apocalipsis, sobre que iba a haber un Papa, un antipapa que iba a obedecer a Satanás, y ahora están diciendo que es él, lo mismo que le decían a Juan Miguel III, bueno pues, aquí en este libro vas a saber que hay detrás de estas apariciones, hay un poco más de mano negra de lo que te imaginas, siendo que yo amo, yo soy creyente, o sea la Virgen de Guadalupe, la Virgen Sagrada es la Madre de Cristo, sí, pero una cosa es que nos dejemos manipular, ¿sabías tú qué casualidad que en 1948 se apareció una Virgen en Ascoli, Italia, cuando iban a hacer las elecciones y cuando todo indicaba que iba a ganar el Partido Comunista, se apareció la Virgen ocho días antes en Ascoli para decirle a la población que no votaran por el Partido Comunista, yo te pregunto, ¿estos son los mensajes que da la Virgen? Cuando estuvo aquí, su mensaje era de, yo siempre te amaré, no tienes de qué preocuparte, bueno quiero decirte que este libro secreto Vaticano, afortunadamente, se vende también en Italia, con este nombre Codice Vaticanus, y allá en Italia ya también es un bestseller, gracias a Dios, gracias a Dios para que veas que soy creyente, y bueno Codice Vaticanus, este, se vende allá en Italia, y en italiano, este libro, pues no, no lo entiendo porque está, como podrás ver, mira, está en italiano, pero bueno, lo que quiero decir es que tú desde casa ahorita puedes usar tu mágico celular y pedir secreto Vaticano, y te va a llegar aquí, y te lo vas a chutar en minutos, te lo garantizo, tengo amigos que han leído esto, pues en, de hecho en tres días, dos días, en realidad, porque el modelo narrativo que uso yo para todos mis libros es tipo Dan Brown, o sea, es una novela, es un thriller, thriller, pero también vas a ver aquí quién maneja el banco Vaticano, quiénes son la mafia del Vaticano de la cual habló tanto Benedicto XVI antes de renunciar, cuando renunció fue porque lo habían amenazado de muerte, eso cuánto a que no te lo sabías, o sea, esta historia de los dos papas que está en la película, es solamente la punta del iceberg, el fondo del icebergista, está basado en investigaciones que muchas de ellas no son mías, es obvio, hay muchos periodistas increíbles que han hecho una labor increíble, yo los admiro, los respeto y los aprecio, ¿no? Eso es algo de interés para el mundo, si es católico o no, y bueno, también tenemos por ejemplo el secreto Maximiliano, el secreto Maximiliano también está digital, o sea, imagínate, toda la historia de Carlota Maximiliano fue una historia de amor, de amor apache hasta lo peor, ¿eh? Hasta que este hombre acabó pues llevando a que lo fusilaran, tenemos también secreto Biblia, secreto Biblia también digital, o sea, imagínate quién escribió la Biblia, ¿no? Todo eso lo puedes pedir desde tu celular, vengo a un Random House, Grigalow tiene esta ventana para nosotros, que es que puedes conseguir los libros ahora ya en tu celular, ya no lo tienes que andar cargando, no tienes que salir de tu casa para comprarlo, pero lo que sí tienes que hacer es leer, ¿por qué? Porque México solo va a ser fuerte, cuando cada uno de nosotros sea más picudo, cuando no seamos unos ignorantes, no seamos unos burros, ¿ok? Entonces de parte de tu servidor, Leopoldo Medivio López, y también de Penguin Random House, en la división de audiolibros y también de libros digitales, te enviamos un abrazo enorme y te deseamos que esta cuarentena la aproveches lo mejor posible y que sobre todo, lo más importante, que todos tus seres amados estén sanos y salvos, y nuestro amado México también esté protegido y cuidado, ¿vale? Y que el mundo salga rápido de esto para que seamos mejores. Te envío un abrazo muy grande.